Aprovecha, el equipo quiere y podría ser en esta Marco Reus Fuerte, entrado y acá se viene una tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla No No Qué bien Qué bien Qué cabrón Qué cabrón Boca, Boca Al talento, puesto de beneficio y a beneficio del fútbol Un gol a pura magia Un gol maravilloso Esto fue tanto Es para ganar una y otra y otra vez Qué jugada más bonita Sombrerito por arriba del arquero Y después una definición como los dioses ¡Vamos!